No podemos bajar la guardia. Nos encontramos en la época seca donde se presentan los incendios forestales, en su mayoría causados por acciones humanas. Gracias a la respuesta de los bomberos forestales, es posible tener una menor afectación en la biodiversidad del país. Cada época seca será de mayor riesgo debido al cambio climático, pero de nosotros depende que la riqueza natural del país no se convierta en humo y cenizas. Digamos, ¡alto a los incendios forestales! Ingresá a veranosinincendios.com e informate de cómo prevenir los incendios forestales.